diario de un esperista buenas tardes chicos que tal con gallo incluido bienvenidos a diario un esperista otro día más hoy es un poquito más tarde hoy tenemos que visitar solamente en la mitad de puestos y elegir entre esos dos por lo tanto no teníamos una necesidad extrema de empezar la tarde tan pronto he estado un poquito más en casa con la familia y nada vamos a ver realmente dónde nos ponemos hoy nos quedan yo creo que dos opciones viables creo que puede ser o bien la tarima o bien el puesto nuevo cualquiera de los dos nos viene fenomenal y bueno habrá que echarles un vistazo y determinar cuándo nos ponemos así que si me acompañáis como todos los días yo encantado vamos allá bueno chicos ya estamos por aquí hoy espero y creo que no va a hacer el frío de la última noche la última noche a las nueve y media de la noche aproximadamente yo llevaba ya que culebra menos mal no la he pisado a las nueve y media de la noche yo llevaba ya tres mangas hacía un frío brutal ya os lo dije que hacía bochorno pero por la noche haría frío y vamos ninguna duda un frío negro pero un frío 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 de los de un frío de otoño invierno así que esperemos que hoy no vaya a eso hace un poquito más de temperatura y yo creo que que podemos pasar una buena noche eso sí luego poder ver algo tirar es otra cosa de acuerdo vamos bueno familia he entrado a la tarima corriendo tan corriendo que se me ha olvidado la cámara pero vamos yo no he visto señal de que ayer a hoy hubiera algo diferente bien es cierto que es complicado de ver a no ser que muevan las piedras del palo muevan el palo o dejen algún pelo nuevo que lo he mirado no he llegado a determinar que hubiera entrado nada bien es cierto que yo aquí lo que creo que entra es pues alguna hembra con alguno pequeño casi seguro por las pisadas que he llegado a ver y algún machete de tipo clon no creo que haya nada mejor que eso lo que era mejor es lo que tiramos y se fue herido y pesa más o menos mi percepción así que yo creo que hoy nos lo vamos a jugar en el puesto nuevo y yo creo que si no hay algo verdaderamente bueno y entran y si repito de lo que entra no hay algo verdaderamente bueno es muy posible que no tire porque yo sigo empecinado con que por allí yo para mí hay un animal que pueda valer la pena así que tengo que ver tengo que ver lo tengo que ver si entran tengo que ver lo que entra y tengo que determinar así que no vamos a ir al puesto de alfalfa puesto nuevo bien y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No lo he distinguido, no quiere decir que no lo lleve, pero yo no se lo he distinguido. Y hoy ya os he dicho que solamente dispararía aquello que considerara interesante de disparar. Y repito, este animal en otras circunstancias hubiese sido más de lo que uno busca normalmente, o sea, es un animal con muy buen cuerpo, muy alto, muy corpulento, pero creo, por lo menos creo que no es el que yo andaba buscando. Y digo creo, porque no estoy al 100% seguro, pero creo que no lo era. ¿Qué era un animal para tirar? Sí. ¿Que en otras circunstancias lo hubiese tirado? Sí. ¿Que es posible que en el futuro si nos volvemos a encontrar lo hubo tirado? Sí. Sí. Pero yo tengo mi espinita con que aquí va algún otro animal. Y algún otro animal mejor. Y por eso no lo he disparado. Así que nos vamos para casa, entre semana, dos de la mañana, dos y cuarto. Ya es hora de irse. Chao, chao.